La mortalidad en los casos de dengue continúa en incremento en el departamento de Comayagua. Este día se reportó lamentablemente la muerte de otro menor que se convierte en la víctima número 7 en lo que va del año. Hay que decir que hay un detalle muy peculiar, muy singular en este niño porque es un niño el que fallece en Comayagua, en el hospital Gabriel Alvarado. Y es que este niño fue trasladado de parte de sus padres hasta el hospital después de presentar un cuadro febril de 8 días. O sea, este niño estuvo en casa 8 días con cuadros de fiebre y no se le brindó asistencia médica. Y lamentablemente al final él pierde la vida. ¿Por qué decimos esto? Porque hasta ahora la Secretaría de Salud considera cualquier episodio de fiebre, sobre todo en pacientes pediátricos, como un dengue. Hasta que no se compruebe lo contrario de manera clínica o laboratorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si su niño, su niña tiene fiebre, vaya al establecimiento de salud más cercano. El principal centro asistencial hospital escuela ha atendido a la fecha 400 ingresos por dengue, el 95% de ellos pediátricos. Hoy se encuentran cinco menores internos. En este momento tenemos cinco pacientes hospitalizados en la sala de dengue de este centro asistencial. Son cinco pacientes pediátricos, son cinco niños, por ende siempre se le dice a la población tomar todas las medidas necesarias. En lo que va del año, contabilizamos casi 400 pacientes que han sido ingresados con síntomas de dengue aquí en el hospital de escuela. Y escuche bien, televidente, de ello el 95% son pacientes pediátricos, son pacientes menores de 18 años. Así que como hospital de escuela nunca nos vamos a cansar. El dengue es una enfermedad que se puede prevenir, como lavando nuestros patios, nuestras casas y todos los recipientes que almacenan agua. En el departamento de Comayagua, que se ha convertido en el epicentro de las muertes por dengue en menores, se están realizando operativos de fumigación y limpieza para erradicar el brote. El proceso puede durar hasta tres meses. Se ocurre porque han aparecido brotes en diferentes colonias y barrios donde históricamente esto no ocurría. Y es así que la Secretaría de Salud con la Cruz Roja en las próximas horas van a iniciar operativos de fumigación con máquinas termonebulizadoras y con operativos de limpieza que se van a desarrollar durante los próximos tres meses. Que es el tiempo que se considera que se tendrá en ese tiempo todo bajo control, una menor incidencia y que, bueno, no sigan saturando el hospital regional o que se consideren traslados hasta el hospital materno infantil. El dengue se ha exacerbado en menores de edad, por lo que los galenos piden a los padres de familia que al menor síntoma acudan a un centro asistencial para evitar complicaciones y la muerte. Con las imágenes de Denis Alvarado y la edición de Williams Padilla, Melisa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.